Bueno, siempre cuando juran nuevos legisladores es una afirmación, un paso más del sistema democrático porque han sido elegidos por sus perspectivos distritos y por el pueblo de esos distritos. Ahora usted me pregunta como radical, bueno, yo estoy muy contento porque se incorporan al bloque un número muy grande de legisladores y además gente muy capaz, muy calificada.